Bien, ahora les quiero invitar a que hagamos un cálculo bien sencillo para medir nuestro nivel de endeudamiento. Y la idea es la siguiente, que tomes en el numerador, en la parte de arriba, todo lo que son las cuotas de pagos mínimos, de préstamos hipotecarios, de vehículos, de otro tipo de compromiso financiero que puedas tener y que lo pongas en relación a tu ingreso mensual. Entonces, ahí vas a salir un número. Si ese número es, digamos, de un 30%, estarías bastante bien. Si estás por encima del 30%, por encima del 40%, pienso que estás en un nivel de endeudamiento excesivamente alto porque le estás dedicando 4 de cada 10 pesos que recibe el hogar o que recibes tú al pago de deudas de compromisos financieros. Entonces, en ese caso, fuera importante o aumentar tu nivel de ingreso o abonarle de manera bien agresiva a tus compromisos, a tus deudas, para que logres regularizar tu nivel de endeudamiento. Te invito a que lo hagas y te prometo que vas a dormir mucho más tranquilo. Este consejo llegó a ustedes gracias al apoyo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.